Área primer grado, ciencias y tecnología, biología, cuidado con las situaciones de riesgo. ¡Suscríbete al canal! Y siéntense enfrente a la televisión. Explicarás por qué es importante prevenir situaciones de riesgo asociadas a las adicciones. El tema de hoy está relacionado con la prevención de situaciones de riesgo en la adolescencia. Para eso seleccionamos unos videos para ti. ¿Sabías que las conductas de riesgo son toda aquella cosa que te ponen en peligro tu integridad, tanto física, psicológica y emocionalmente? Generalmente quien se pone en riesgo una vez se pondrá muchas veces más y aunque piense que no pasará nada, créanme, sí pasa. ¿Se te ocurren algunas? Consumo de alcohol, drogas y medicamentos que no necesitas, fumar trabajo o marihuana, dejar de comer o comer en exceso, manejar o subirte a un carro o moto a alta velocidad, útil, el inicio de prácticas sexuales a temprana edad, citarte solas con alguien que conociste en internet. Todos estos conductos de riesgo pueden tener afectaciones raros que aparecen de corto, mediano o largo plazo. La gravedad del riesgo depende si eres quien lo hace, estás con los que lo hacen o apoyas a hacerlo. Sin embargo, quien no seas tú quien realice esa actividad de riesgo, puedes ser afectado porque estás en el mismo lugar donde se realiza. Por ejemplo, si te subes a un carro o moto a alta velocidad, aunque no choques, puedes estar en riesgo de perder la vida o lastimarte. De igual manera, si no te subes a un carro para estar en el lugar donde pase, puede ser que te atropelles. O bien, si tú eres quien maneja, podrías atropellar a alguien e ir a la cárcel. ¿Ves? Todo lo que está haciendo es la consecuencia. Consumir drogas, alcohol, marihuana, tabaco y medicamentos no recetados por un médico altera tu sentimiento. Distorsiona la realidad. Dane casi todos los órganos del cuerpo y afecta la relación con los demás. Las personas que se drogan creen que con eso dan a los suelos sus problemas, pero en realidad se meten en otro. Una delicción. ¿Sabías que dejar de comer, comer en exceso o realizar puti son actividades que solo hacen las personas que se sienten mal con ellas mismas? Lo que no saben es que dañan su cuerpo exponiéndolo hasta la muerte. Citarte con personas que conociste en internet puede tener consecuencias ligadas con la delincuencia. La persona con la que tú hablas puede no ser la que tú crees y obligarte a hacer cosas que no desees. Como obligarte a tener relaciones sexuales, tomarte fotos para usarlas en formografía o simplemente no regresar a tu casa. Iniciar prácticas sexuales a temprana edad no es un tema que se debe tratar de ligera. Primero apunta a pensar por qué es que lo haces. Alguien te dijo que lo hicieras, tienes curiosidad, lo haces por moda o no tienes idea. Si tus respuestas son una de las anteriores, te voy a dar un consejo. No lo hagas. No sueles tener sexo. Si te sientes incómodo o incomoda, es porque está mal. Aceptémoslo. A nuestra edad no tenemos la información necesaria sobre la sexualidad. Y esto nos puede perjudicar llegando a adquirir una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo. Mi cuerpo es mío. Prometo siempre cuidarlo, amarlo y respetarlo. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno chicos, seguimos con el día de las profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas. Y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo. Mi familia. Porque me animan cada mañana para levantarme. Porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste. O me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro. Y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. El video hace referencia a la familia y el equipo que se forma para el cuidado de todos sus miembros. La familia es muy importante para cuidarte y ayudarte a mantenerte lejos de situaciones de riesgo. Además, podrías desarrollar tus habilidades y gustos de manera individual. Por ejemplo, leyendo algún libro, escuchando música o también con otras personas. Por ejemplo, practicando algún deporte o tocando un instrumento musical para no ponerte en situaciones de riesgo. Acompáñame a ver qué están haciendo otras niñas y niños. ¡Suscríbete al canal! 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 mucho más con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi papá me dijo que había un foro arriba porque nosotros teníamos un café. Y pues fui y era el miércoles. Y el maestro me dijo que sí, que entrara el viernes. Yo creo que fui y me prestaron sus carpetas para las canciones que no les había. ¡Suscríbete al canal! 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 como grupal, y de esta forma se alejan de las situaciones de riesgo. ¿Qué otras actividades propones que te ayudan a evitar las situaciones de riesgo y cuidarte? Sigue pensando en estas actividades y en cuáles podrías comenzar a hacer durante este tiempo que estás en casa. Platícalo con tu familia. Tal vez ellos puedan enseñarte algunas cosas que no sabías y las aprendas durante este tiempo. En el libro de texto de Ciencias Naturales de quinto grado se explica el tema a partir de la página 27. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que estás aprendiendo. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Llama a Educatel al 5536-0175-99 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece en pantalla. Muy bien, esto fue Cuidado con las Situaciones de Riesgo. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!